A los 9 años arrancó quemando y matando a 4 chicos clavándoles un tornillo en la cabeza intentó matar a 7 chicos, prendió fuego 7 edificios convirtiéndose en el mayor y más joven sociópata de la república argentina El petit sobrejudo nació en una familia de inmigrantes en la extrema pobreza su papá cada vez que se ponía re en pedo lo refajaba metiéndole la violencia en esa cabeza llena de oreja para escapar del fuego infernal que vivía en esa casa de mierda salió a la calle a deshogarse así que como buen petiso hijo de puta prendió fuego 7 edificios y cuando tenía 8 años llamó de una manera terrorífica a una nena la llevó un baldío, la estranguló y la dejó enterrada en una zanja el padre también vio como torturaba a animalitos y ahí se dio cuenta que su hijo estaba más loco que una cava lo llevó a la policía en donde nada pudieron hacer ya que su necesidad de matar era tan fuerte que si no lo hacía se prendía fuego por dentro y le agarraban ataques de epilepsia es por este deseo incontenible de matar que estranguló un nene y prendió fuego viva otra chiquita hasta que se cruzó un nene de 3 años y al igual que el payaso It lo llamó ofreciéndole caramelos lo llegó a una fábrica, lo estranguló, le clavó un tornillo en la cabeza y lo mató al salir se cruzó con el padre desesperado del chico preguntando por dónde estaba su hijo pero como era un tremendo forro psicópata no se conformó con matar a este chico fue a su funeral y se acercó al cadáver de una manera demencial para poder observar su obra de arte homicida ahí el padre del nene asesinado se dio cuenta que era él llamó a la policía, lo metieron en cana, intentó matar dos presos y escaparse así que lo mandaron a Ushuaia a la cárcel del fin del mundo al extremo frío para apagar ese fuego infernal que tenía dentro de su corazón en donde los presos lo mataron a golpes por haber matado a su gatito sin haberles importado